Tema del día, vamos a hablar con Marta Ordóñez, quien es consejera presidencial para la equidad de la mujer. Y queremos saludarla porque nos parece un testimonio muy importante en todo esto escándalo que se ha conocido desde ayer. Marta Ordóñez, muy buenos días y bienvenida a la W Radio. Muy buenos días, un abrazo para todos. Estoy aquí lista para irme para Chile en misión con la Cepal. Pero bueno, toca hablar del tema antes de abordar. Y le agradecemos mucho que nos atienda doña Marta antes de que se vaya para Chile a esa misión que nos dice. Pero sí queremos saber la opinión desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer de esta situación que se conoció el fin de semana del Defensor del Pueblo. No, pues estamos todos como en las mismas, estamos todos impactados con el tema. Lo importante, la verdad es que los entes respectivos estén adelantando las investigaciones de estas denuncias. Y nosotros como Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, usted sabe que no tenemos las competencias. Esto es más disciplinario y en caso de que exista el acoso sexual, pues ya es un tema de fiscalía, ¿verdad? Pero pues aquí estamos en... Doña Marta, estaba... Seguida nos llega a la oficina, señora. Sí, es que un oyente acaba de llamarnos y dice lo siguiente, que además es repetitivo entre lo que piensa la gente cuando se le pregunta sobre estos casos. Y es que muchas veces las mujeres utilizan este tipo de herramientas y de estrategias para poder escalar en sus trabajos o para poder tener un beneficio económico. ¿Por qué siempre se juzga de esa manera? ¿Por qué cuando se conoce un caso de acoso sexual o laboral contra una mujer sale a relucir que lo que pasa es que ella se lo buscó para tener un mejor trabajo o una mejor posición dentro de la entidad en donde estaba? Bueno, les cuento. Ustedes saben que llevo muchos años trabajando por el tema desde el 2002, empezando a llegar y en el 2004 a hablar, haciendo marchas, libros y denuncias, denuncias en el Consejo de Bogotá. Dejen nueve acuerdos de ciudad para prevenir y atender la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres. Y esa es la constancia. La verdad es que siempre algunos funcionarios y funcionarias quedan con esa inquietud, será que su montaje será cierto. Por eso es importante garantizar ese debido proceso. Yo lo que dije ayer en una entrevista en El Tiempo que fue publicada, la vida hace un rato en el impreso, es que inicialmente a las víctimas de violencia sexual hay que creerle. La verdad es que toca creerle empezar. Estamos teniendo problemas con la comunicación porque Marta se está montando en un avión para Chile. Marta, la estamos escuchando un poquito mal porque sabemos que usted está en su celular y está a punto de montarse un avión. Pero usted dice, siempre en principio a la víctima hay que creerle, pero porque a la víctima no se le cree y siempre se pone en duda cuando denuncia. Y en este caso, pues una vez más sucede así. En el proceso, de todas maneras, hay que aportar las pruebas, hay que tener en cuenta los testimonios, ¿cierto? Y cada una de las partes pues tiene la oportunidad de defenderte y aportar lo suyo para el proceso. Y lo que debemos tener en cuenta es que cada ente encargado que tenga las competencias haga lo suyo y se avance rápidamente, Camila, para que podamos conocer la verdad y podamos avanzar en todo esto, ¿cierto? Es importantísimo. Pero inicialmente la recomendación para todas las mujeres que nos están escuchando, en realidad, es que no se queden calladas, que no vean que estos temas se compliquen, aumenten. Se debe denunciar inmediatamente. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Trabajo el tema y estamos tratando de fortalecer en el tema también laboral con una certificación a empresas que se llama Sello Equipares, para respetar a las mujeres, para respetarlas en el espacio, para garantizarles esa equidad laboral que tanto necesitamos, que tanto buscamos, ¿cierto? Entonces, importantísimo denunciar, no se dar callada. Cuando ya se denuncia a la mujer, hay que acompañarla en estos procesos. Ahora, también a los hombres les pasa, ¿no? El tema del acoso laboral mezclado también con acoso sexual. Entonces, nunca nos quedemos callados. Y en el Ministerio de Trabajo hay un inspector, ¿no? Al que uno se acerca, le consulta, le da la ruta. Esto se trabaja porque los ambientes del Ministerio. ¿Qué pasa si la persona, la mujer que es víctima de acoso sexual y acoso laboral, tuvo una relación consentida con su jefe? Si uno como mujer o como hombre acepta tener una relación sentimental consentida, ¿quiere decir eso entonces inmediatamente que no hay acoso laboral y que no hay acoso sexual? Eso es lo que tienen ellos que entrar a demostrar, ¿cierto? Ella dice que tiene pruebas y que tiene también a otras personas que les ha pasado. Y él también dice que tiene sus pruebas, donde él dice que tuvo una relación, un noviazgo, con la doctora Sancho durante más de un año, que él asistió a muchos espacios, reuniones con amigos, con periodistas, con personajes de la vida pública. Entonces, yo me imagino que a la instancia que lleguen, de todas maneras, tiene cada uno que llevar sus pruebas y sus testimonios, como lo dije hace un rato. Y revisar realmente qué fue lo que pasó. Por eso decimos que es importante avanzar rápidamente y pensar la verdad. Porque si estas fotos y todo ese material y lo que se está deseando hace parte también de esa vida en pareja, que han tenido esa privacidad, de esa intimidad, pues eso ya es otro tema, ¿no? Pero inicialmente hay que aportar lo que cada uno tenga para demostrar qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó en esa relación laboral y si existió esa relación sentimental o no. Pues Marta Ordóñez, consejera presidencial para la equidad de la mujer, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana acompañándonos aquí, hablando sobre nuestro tema del día. Y feliz viaje, que le vaya muy bien en Chile. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y el tema en Chile me imagino que de pronto sale porque tiene que ver con los espacios laborales y el empoderamiento económico de las mujeres de nuestro país también. Entonces les contaré un abrazo y buen día. Mucha suerte, 11 de la mañana, 19 minutos. Ya volvemos aquí a la W Radio.